Este año va a ser de pura meditación y reflexión Super Danes, Champion, King, cantando reggae para todos ustedes Medita la letra de esta mi canción, por favor, reflexión Lección, más reflexión, esta es mi joven para entrar en acción Lección, más reflexión, esta es mi joven para entrar en acción Un consejo a la humanidad yo vengo a dar, tratemos de que este año sea un año especial Sin guerra, sin problema y que nada te preocupe, sin esperar nada Cambio a bien al que lo necesite, lección, más reflexión, esta es mi joven para entrar en acción Lección, más reflexión, esta es mi joven para entrar en acción Ven en pasiero, escúchame bien, la pareja de un hombre, digo es la mujer Yo no sé lo que te pasa, no quieres entender que tú eres hombre, tienes rabo Búscate a una mujer que te quiera, te ame, te de una familia No importa que tus hijos se metan en policía Lección, más reflexión, esta es mi joven para entrar en acción Lección, más reflexión, esta es mi joven para entrar Champion, como quiero a esa mujer, felicito al hombre que anda con una mujer Mira, Dandy, no sé lo que sucedió, como hay hombres que ponen su cuerpo al dolor Yo te digo que un hombre, a mí me hizo el señor Un hombre, se lo agradezco de corazón Un hombre, para andar con una mujer Un hombre, también para adorarlo a él Ay, no me importa lo que tú quieras decir Quiero casarme con ella, quiero hacerla feliz Y llevarla para donde quiera el señor Para Italia, Canadá, Perú o El Salvador Un hombre, a mí me hizo el señor Un hombre, se lo agradezco de corazón Un hombre, para andar con una mujer Un hombre, también para adorarlo a él Cuando Dandy y el champion les cantan Todas las diales como brincan y saltan Te call my gun in the wrong and don't stop Te metes conmigo y el Dandy te mata Mandas a alguien, me dispara y no me mata Y si me mata yo voy a resucitar Con los muertos no me voy a quedar Voy a tu casa, yo te pongo una bomba Él habla en serio, él no habla en broma Lección, mam reflexión Están bien joven para entrar en acción Lección, mam reflexión Están bien joven para entrar en acción Un consejo a la humanidad, yo vengo a dar Tratemos de que este año sea un año especial Sin guerra, sin problema y que nada te preocupe Sin esperar nada, cambia bien al que lo necesite Lección, mam reflexión Están bien joven para entrar en acción Lección, mam reflexión Están bien joven para entrar en acción Ven pasero, escúchame bien